Desahucio es otro de los beneficios sociales que voy a hablar en este módulo. ¿Qué es el desahucio? Pues el desahucio va a establecer una compensación económica a favor del trabajador. ¿Por qué? Por haber sido retirado de forma injustificada de su fuente de trabajo. Entonces, para mí es una multa que se le da al mal empleador, ¿ya? Por haber despedido al trabajador sin causal justificada que se establece el artículo 16 de la Ley General de Trabajo. Así que el empleador va a compensarle de forma económica, o sea, en dinero, al trabajador de la siguiente forma. Debe darle tres sueldos juntos, ¿ya? Al trabajador para compensar el despido injustificado. Una condición, solamente va a poder recibir el desahucio el trabajador que ha superado el periodo de prueba. Pero dentro del periodo de prueba, que son tres meses, no tiene, no tiene derecho a desahucio. Dentro de los 90 días, si ha sido retirado el trabajador, no tiene derecho. Pero si ha sobrepasado al día 91, sí va a tener derecho a desahucio. Bien, ¿qué pasa si el trabajador se retira de forma voluntaria? Pues no va a tener tampoco el desahucio, porque de forma voluntaria el trabajador lo están retirando. No es un despido injustificado. Bien, no se paga también el desahucio cuando yo puedo probar causales justificadas que me establece el artículo 16. Por ejemplo, robo, hurto, apropiación indebida, que yo vaya a probar en un proceso judicial que ha cometido el trabajador y que va a establecer que no tiene derecho a recibir el desahucio. ¿Por qué? Porque el desahucio es una compensación económica, el despido injustificado. Si yo voy a iniciar un proceso judicial, pues voy a justificar ese destino.